Yo soy Alberto Núñez, soy el director de la Fundación del Tucumán. Esta es una actividad que organizamos junto con Sofingen, que es socio de la Fundación y el Mercado Argentino de Valores. Así que vamos a comenzar, no en horario, pero con algo aceptable, digamos, de tiempo para los que son puntuales como ustedes. Para los que es la primera vez que vienen o por ahí no están al tanto, les quiero comentar un poco quiénes somos, qué hacemos y para qué hacemos las cosas. Desde la Fundación, la Fundación es una fundación de empresas y empresarios que nace el 19 de septiembre de hace 39 años. Siete empresarios de Tucumán deciden constituirla en ese momento planteándose como objetivo contribuir al desarrollo de la región. Este es un punto que es importante, por eso se llama del Tucumán, no de Tucumán, porque tiene que ver con todo lo que era el norte del país y el sur de Bolivia, o sea que fue concebida de partida como regional. Por las distintas cosas a veces eso lo hemos ido cumpliendo y otras cosas no. Durante varios años la Fundación, una de las actividades que tuvo fue un máster en negocios que se dictaba en Tucumán y se dictaba en Jujuy. Y de ahí salieron más de mil egresados en la región, yo soy uno de ellos, cuando no era posible cursar un máster a menos que uno viajara a Buenos Aires. Estamos hablando de hace 30 años. Que era un máster con la Universidad Católica de Valparaíso, de Chile. Pero la Fundación, nos hemos ido ayornando de alguna manera y hoy nos gusta decir más que somos un motor para construir un futuro de abundancia para todos en la región. Que nos parece mucho más amplio que contribuir al desarrollo. Y el concepto de para todos nos parece que es fundamental. Porque no es un futuro para los empresarios o las empresas, sino que es un futuro donde desde los empresarios, desde las empresas, estamos trabajando para que sea para todos de abundancia. Y en eso trabajamos en cuatro líneas estratégicas que son impulsar la innovación, promover la sustentabilidad, apoyar a pymes y emprendedores y desarrollar el capital humano. Porque donde este último es el que quizás más nos caracteriza, porque tiene que ver con el modelo de impacto que necesitamos para poder hacer todo esto que nos planteamos, cambiar las cabezas de las personas, cambiar la mentalidad, o el mindset, como se dice, para que esas mismas personas después trabajen modificando sus organizaciones o sus empresas donde están insertos y a partir de esto se genera una transformación en la sociedad. Y venimos muy entusiasmados, tenemos una dinámica en la cual, a diferencia por ahí de otras organizaciones similares, van a ver que hacemos muchas cosas. O sea, es estar generando permanentemente actividades que hagan sentido a nuestra misión, que la podemos hacer gracias, de vuelta, al apoyo de las empresas socias, que ya son 84, que hacen su aporte económico para que esto se haga, e incluso se involucran hasta en lo operativo. Y la otra que nos caracteriza es que somos una fundación donde no solo hay empresas grandes, están las principales citrícolas, está EDET, está GASNOR, está Sporting como una cadena nacional, sino que hay empresas, start-ups de emprendedores. No solo dentro de la fundación hay empresarios exitosos y grandes en edad, sino que también hay chicos jóvenes de 19, 20 años que están empezando a emprender y que en esto de juntarnos entre todos vamos construyendo algo distinto. Así que esta es nuestra idea, esa es la forma en la que visualizamos las cosas. ¿Qué necesitamos para poder seguir creciendo? Necesitamos que cada vez haya más gente que a esto le entusiasme y que se sume. Y la forma de sumarse es como empresas, se pueden sumar como socios de la fundación, cualquier empresa de vuelta puede ser socios de la fundación, pero también está la posibilidad de que se sumen en forma individual a actividades, participen en las actividades o a lo que le llamamos club de la innovación, que es un club con el que hacemos por lo menos una actividad por mes entre gente que lo que le apasiona, lo que quiere transformar la realidad a partir de innovar, pero también tenemos lo que le llamamos club de la sustentabilidad, hoy hablamos de la fundación de Tucumán para empresas de triple impacto, donde se nuclea la gente que quiere trabajar en particular sobre ese tema. Cualquiera de estas alternativas, ustedes se pueden sumar entrando a nuestras redes o planteándonos y proponiendo, y de vuelta van a ser muy bienvenidos porque de vuelta, cuanto más seamos, mejor. La forma de transformar no es que depender de los otros para que hagan los cambios, sino empezar nosotros a hacer los cambios. Pero bueno, no le quiero contar, porque si yo me puedo contar a la fundación más en detalle, lo podemos quedar largo y no es el objetivo de esto. Así que, lo que sí, esta actividad tiene un sentido particular dentro de la línea de lo que es apoyo a pymes y emprendedores. Entonces, que las concebimos como esenciales para poder generar ese futuro de abundancia. Para que haya un futuro de abundancia tiene que haber trabajo y tiene que haber empleo, y ese empleo tiene que generar riqueza que después va trasladándose para todos. Pero para poder hacer esto, las empresas tienen que tener herramientas. Entonces, nos planteamos la necesidad de visibilizar esas herramientas para que puedan cada vez hacer mejor negocios. Y el financiamiento en particular es una herramienta fundamental para poder estar en ese, o generar ese esquema de crecimiento. Así que, en particular, le agradecemos a Sofingen, que es socio de la fundación, por haber gestado esta actividad. Espero que se lleven elementos que le sirvan. Y si quizá dentro de algún tiempo digan, que he logrado sacar adelante mi pymes o a partir de esto que aprendí o que escuché, mejor todavía. Y los dejo acá a cargo de José, que es de la empresa de Sofingen. Buenas tardes. Bueno, nada, ante todo agradecerles a todos los que están acá presentes hoy, a Alberto y a la fundación, por permitirnos, por lo menos, darnos a conocer un poquito más. Yo soy director comercial de Sofingen, una compañía con un nombre complicado, pero básicamente somos uno de los actores del mercado de capitales y nos dedicamos principalmente a dar financiación a la economía real con un foco muy marcado en las pymes. Trabajamos con la fundación ya hace 6 años, tenemos una fuerte presencia acá en Tucumán, atendiendo una gran cantidad de pymes y empresas medianas y grandes también. A mi manera de ver, todavía hay un gran desconocimiento de lo que es el mercado de capitales. La mayor parte de la gente piensa que ahí solo se pueden comprar bonos y acciones y vender dólar MEP o contado con liquidación. Eso es verdad, gran parte del negocio es ese. No así en nuestro caso, desde que arrancamos con la compañía nos dedicamos a dar financiación. Hemos venido creciendo junto con el MAP, que creo que es el gran impulsor de esto, la financiación a la economía. Se puede obtener financiación de una manera mucho más ágil que los bancos, mucho más eficiente. Y ahí es donde creo que Leandro Frizzanotti, que es el director corporativo de desarrollo corporativo del MAP, que hoy nos acompaña y a quien me gustaría presentar, les va a dar un pantallazo general de cómo ha crecido el mercado y los instrumentos que hoy están disponibles para que cualquier pyme pueda acceder con mucho menos requisitos por ahí que los que hay en un banco. Así que nada, lo voy a presentar a Leandro para que nos ilustre un poco del crecimiento que ha tenido el mercado y los instrumentos y cómo juntos también hemos crecido en este sector que es tan importante para las pymes de todo el país. Gracias, José, por la presentación. Bueno, primero que nada, gracias a todos por asistir a esta jornada. Gracias a Sofingen por coordinar esto y a la Fundación del Tucumán por organizar esta velada. Como dicen, permítanme empezar por el principio. Vamos a tratar de hacerlo interactivo dentro de lo posible y después va a haber un espacio para preguntas. Primero pregunto yo, ¿quién conoce qué es MAV? Poco, bueno, perfecto. Vamos a empezar por contar entonces qué es MAV. El mercado argentino de valores es uno de los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores para operar. Es el mercado especialista en financiamiento productivo, financiamiento no estandarizado, pymes y economías regionales. Nace formalmente o nace como MAV en el año 2014. Recuerden este hito, porque lo vamos a mencionar más adelante de vuelta. Pero se monta o es la continuación de una historia que es bastante extensa. Es la continuación del mercado de valores de Rosario, un mercado más antiguo de Argentina como mercado de valores. Nace en 1927 como el mercado de títulos y cambios de Rosario. A lo largo de su historia, bueno, fue el mercado de valores de Rosario y como decíamos, funcionó como lo que se denominaban anteriormente las entidades autorreguladas. La primera ley de oferta pública en Argentina es la ley del 1968. Transcurre de esa forma hasta el año 2013, 2012 que se sanciona la ley del mercado de capitales, se reglamenta en 2013. Y esta norma incluye algunas modificaciones estructurales al mercado en Argentina. Entre estas modificaciones, la principal es que se desmutualizan los mercados. Hasta ese entonces, para ser operadores de los mercados, lo que tenía que ocurrir era que los agentes tenían que ser accionistas. y obliga a los mercados a encontrar una nueva razón de ser. Por eso en ese año, el mercado de valores de Rosario hace un acuerdo, se fusiona con el mercado de valores de Mendoza y después se hace una invitación a todos los actores institucionales del financiamiento en Argentina a que se incorporen como socios de este proyecto. A partir de entonces, se eligió el camino de avanzar en lo que es el financiamiento a través de instrumentos no estandarizados para lo que es las pymes y las economías regionales. Se podría decir que tal vez el camino menos transitado, lo menos conocido, lo menos desarrollado hasta ese momento en Argentina, y a partir de eso comenzamos ese camino que hoy nos lleva a decir que MAVE es un grupo de empresas vinculadas al mercado de capitales, vinculadas al financiamiento, cada una de las cuales tiene un objeto específico para fortalecer este ecosistema. Como empresa madre está el mercado argentino de valores, el mercado argentino de valores S.A., es el ámbito transaccional, es donde se negocian los instrumentos para facilitar el acceso al capital de trabajo y a la inversión de los distintos actores productivos. También dentro del grupo contamos con un alic institucional, un liquidador institucional, que es Rosario Valores, Rosval, es un agente de bolsa de segundo piso, liquida las operaciones de más de 100 agentes de negociación, el total de los agentes, prácticamente el total de los agentes de negociación que operan en Argentina, o sea que son agentes que conciertan operaciones y no las liquidan, sino que las liquida un integral, se hacen a través de Rosario Valores. Tenemos una empresa de sistemas, que también provee infraestructura tecnológica para que esto ocurra, una administradora de fondos comunes de inversión para dar servicio de fondos de marca blanca, y un fiduciario financiero. Y finalmente, una empresa para gestión de facturas de crédito electrónicas. Todo esto a cuento de presentar qué es MAV, tratar de que la próxima vez que pregunte, algunos más puedan levantar la mano, pero a lo que veníamos a conversar hoy, sustancialmente, es el financiamiento PYME. Y lo vamos a enfocar, obviamente, hacia el financiamiento que ocurre en MAV a través de los distintos instrumentos que se negocian. Pero antes de entrar a ese detalle, quería compartir con ustedes algunas estadísticas, alguna caracterización de cómo está funcionando hoy este mercado en Argentina. Si alguno de ustedes tuvo la sensación, me imagino que muchos de los presentes son empresarios PYME, tienen o tienen responsabilidad de un área de finanzas de PYME o están involucrados con empresas. A ver, vamos de vuelta. ¿Quiénes están en esa situación? ¿Empresarios PYME? ¿Responsables de finanzas? ¿Asesores de empresas? Bien. ¿Tuvieron alguna vez la sensación de que les costaba acceder al crédito? Bueno, no es una sensación. En Argentina, el tamaño del mercado financiero, considerando el mercado financiero amplio, esto me refiero a mercado de capitales, más sistema bancario, son aproximadamente 12 puntos del PIB. En Brasil son 70 puntos del PIB, Chile son 115 puntos del PIB, si queremos ir a otros países, mucho más. O sea, que esto representa lo lejos que estamos de nuestros pares regionales. A nivel bancos, la participación del crédito privado es declinante, más o menos, un poquito menos de 9 puntos del PIB, 8,9. Mercado de capitales, 2 puntos y medio. Es decir, estamos a nivel de 12 puntos casi por total. Ahora bien, cuando vamos a los bancos y empezamos a desagregar cómo se compone ese financiamiento privado, prácticamente la mitad va al financiamiento de consumo, tarjeta de crédito, préstamos personales, una porción muy pequeñita al crédito hipotecario, al financiamiento de acceso a la vivienda, y solamente la mitad va a lo que es el crédito empresario. En contraste, el mercado de capitales no financia consumo, o si lo hace, lo hace en forma indirecta a través de securitizaciones, igual con una incidencia bastante baja, es un mercado por naturaleza de financiamiento empresario. Y dentro de eso, una parte importante es el financiamiento PRIMA. Acá vemos, en parte, lo que es la dinámica. El sistema viene teniendo una participación declinante, en donde el financiamiento bancario tiende a disminuir desde niveles que había alcanzado en torno al 15%, 14%, y va declinando hasta cerrar el año pasado, en el peor año del periodo analizado, con un 8,9%. Mercado de capitales, en contraste, viene manteniendo una participación cercana a 2,5 puntos. Cuando lo vemos como participación sobre el crédito total, ahí vemos cómo empieza a ganar preponderancia el mercado de capitales dentro de lo que es el acceso al crédito por parte de las empresas. Y ya, creo que hice alguna macana con esto. Si así vamos a lo que es el segmento de negociación PYME, vemos cómo el segmento bancario aporta, al cierre del año 2023, apenas 2,3 puntos del PIB, respecto de 1,2 que representa el mercado de capitales. Es decir, en términos de financiamiento para las PYMEs, más del 40% del financiamiento proviene del mercado de capitales, con una tendencia creciente, a diferencia de lo que ocurre en el segmento bancario. Y con una diferencia también muy importante. El financiamiento PYME en el segmento bancario se explica casi íntegramente por lo que es el segmento regulado del Banco Central, la línea de inversión productiva, que muchos lo habrán escuchado, habrán accedido. Son líneas que tienen que compulsivamente otorgar los bancos que tienen más de un determinado porcentaje de depósitos del sistema financiero. En contraste, el mercado de capitales es un mercado de inversión prácticamente no regulada. Hay un segmento regulatorio que es el actualmente inciso M de las compañías del reglamento de inversión de las compañías de seguros que tienen que invertir en fondos PYME, pero la mayor parte de este financiamiento ocurre a través de la inversión voluntaria no regulatoria. Llevando esto lo que es la operatoria en MAP o las transacciones que ocurren en MAP, el año pasado, en 2023, se operaron cheques, pagarés y facturas, los instrumentos que ahora vamos a desarrollar en profundidad, que son estos instrumentos de financiamiento no estandarizado que caracterizan la operatoria, por más de 3 millones de millones de pesos. O sea, cuesta un poco dimensionar la cantidad de ceros, en parte el crecimiento de la operatoria y gracias también a la nominalidad. Pero para hacerlo más fácil, vamos a llevarlo a dólares. Durante el año se negociaron 10.000 millones de dólares de financiamiento para PYMES y para empresas a través de productos de financiamiento no estandarizado. Esto representa, medido en dólares, un crecimiento interanual del 78%, medido en pesos, 296%, habla de un año de crecimiento real, no inflación de punta a punta del año pasado, 211%, crecimiento del volumen operado en MAP de punta a punta, 296%. La mayor parte de estas operaciones, un 66%, se explica por operatoria de pagarés, pagarés bursátil. Vamos ahora, en unos minutos, a hablar de cómo se opera un pagaré y qué características tiene este instrumento. 37% cheques de pago diferido. Y el 1% restante, operatoria de facturas de crédito electrónicas, el instrumento más nuevo, facturas de crédito, nace en el año 2018 con la ley de financiamiento productivo y todavía está haciendo su camino, empezando su crecimiento. Ahí están los valores de cada instrumento. Pagaré como instrumento individual fue claramente el instrumento que más creció, un 510% interanual. Esto en buena parte se explica por la profundidad que tuvo el pagaré Dollar Link, con una gran demanda de cobertura durante el año pasado, que en muchos casos fue muy bien aprovechada por empresas que tomaron financiamiento a tasas negativas. Algo que cuando nos toca hablar con colegas de otros países, cuesta mucho entender que en Argentina hay momentos en que te pagan por tomar créditos solamente por dar la cobertura cambiaria. Había operaciones al menos 5%, menos 10% en dólares durante el año pasado. También un aspecto importante en el que me quiero detener es el carácter federal de MAP. Todos los meses, empresas de todas las provincias de Argentina acceden al financiamiento a través de MAP. Me voy a detener, lógicamente, en Tucumán. Tucumán el año pasado operó por más de 71.600 millones de pesos. Durante el último mes, durante mayo, fueron 12.000 millones de pesos. El mercado de MAP representa la sexta provincia con mayor participación en el mercado de MAP y claramente la más dinámica de la región. Como comparable, Salta operó por más o menos la mitad, Santiago del Estero mucho menos, Jujuy 55.000 millones. Claramente Tucumán es una de las provincias con mayor participación, mayor presencia en el mercado en lo que hace a la región. Claramente mérito, bueno, en parte de los agentes que tienen el contacto y la interacción diaria con las empresas y las ayudan a acceder al mercado. Bien, cuando se armó MAP, recuerden que dije en el año que recuerden, 2014, ese año podemos tomar como hito es que aparece por primera vez en Argentina un mercado especialista en la negociación de estos instrumentos no estandarizados. La negociación de cheques de pago diferido en la bolsa en Argentina nace en 2003, post crisis de 2001. También no quiero hacer una historia demasiado larga de esto, pero si recuerdan, 2001, la crisis, 2002, se rompen los contratos, dejan de haber instrumentos elegibles para el mercado de capitales. En parte en ese momento ocurrió para absolutamente todos los segmentos. Partamos de la base, el Banco Central empezó a emitir las letras del Banco Central para la regulación monetaria porque no había instrumentos de mercado de capitales invertibles. Las compañías empezaron a financiarse a través de deudas securitizadas, nacen los fideicomisos financieros, etc. Y a las pymes había que darles un instrumento para que puedan acceder al financiamiento en el mercado en base a su crédito comercial. Entonces, ese instrumento que aparece, muy incipiente, es el cheque de pago diferido. Aparece el cheque de pago diferido, aparece el rol de los avalistas, las sociedades de garantías recíprocas ya existían, pero empiezan a tomar un rol preponderante para asudar a las pymes a acceder al mercado a través de avales de esos cheques. Y así, muy de a poquito, empieza a aparecer, a partir del 2005, 2007, empiezan a aparecer la negociación de cheques, a partir del año 2011 aproximadamente, empiezan a aparecer fondos que se especializan en esos instrumentos, pero hasta el 2014, el año que mencioné anteriormente, había distintas plazas de negociación. Se podían negociar cheques en el mercado de valores de Buenos Aires, se podían negociar cheques en el mercado de valores de Rosario, en el del litoral que funcionaba en Santa Fe, que no existe más, en el de Córdoba, en el de Mendoza. Todos estos mercados, a partir de la reforma del año 2013, 2012-2013, se empiezan a reformular y aparece en 2014 el MAP como el mercado especialista, esta plaza concentradora de la negociación. Y fíjense qué pasa desde el año 2014. La operatoria en MAP creció al 68% interanual compuesto en dólares desde ese momento. Miremos cómo empieza a traccionar de a poquito y llegamos al año 2023 con más de 3 millones de millones de pesos operados, más de 10.000 millones de dólares operados. Y no queda acá, en mayo, que acabamos de finalizar, se superó el millón de millones de pesos operados. En promedio, todos los días en MAP se están operando 50.000 millones de pesos en estos instrumentos. Un crecimiento del 9% respecto al mes anterior. No sé cuánto va a ser la inflación de mayo. Firmamos en 5%. O sea que estamos hablando de un crecimiento real de 4 puntos. 425% interanual. Prácticamente en un mes se negoció la tercera parte de lo que se negoció en todo el año pasado. La distribución de los instrumentos sigue siendo más o menos la misma. Un poco más de 2 tercios se los lleva a pagarés. Tal vez la novedad que hay para contar es que el año pasado casi todo lo que se negociaba en pagarés era en dólares. Hoy casi todo lo que se está negociando en pagarés, al menos durante este último mes, ha sido en pesos. Así como muchas empresas ingresaron a buscar el financiamiento o ingresaron a buscar la inversión como una oportunidad de cobertura, hoy lo están haciendo como un instrumento de conveniencia para alocar liquidez y para obtener financiamiento de capital de trabajo de corto plazo. Cheque de pago diferido, que en su mayor parte son cheques electrónicos. El 99% de los cheques que se negocian en MAP, más del 99% son cheques electrónicos. La negociación de cheques físicos sigue siendo residual. Esto no representa exactamente lo que ocurre en el total de la economía. En la economía, hace pocos días veía estadísticas de Banco Central, la compensación de instrumentos es más o menos mitad y mitad en cantidad de cheques, o sea, en lo que circula en la economía son aproximadamente mitad y mitad en cantidad de instrumentos físicos y electrónicos. En volumen monetario es un poco más, prácticamente el 70% ya son cheques electrónicos. En negociación de MAP, casi todos son instrumentos digitales. Los cheques son electrónicos, los pagarés son electrónicos, y la factura de crédito electrónica también, por definición, es digital. Factura sigue representando aproximadamente el 1% del volumen. Tal vez la pregunta o la cifra más relevante que nos queda por mencionar aquí es ¿cuánto es el total de financiamiento que existe hoy en MAP? Y eso lo podemos calcular como el volumen de instrumentos negociados que todavía no vencieron. Ese número son prácticamente 2.900.000 millones de pesos. Es prácticamente la negociación de todo un año. Baja apenas respecto del mes anterior. Esto se explica principalmente porque en mayo empiezan a vencer muchos de los pagarés que se negociaron el año pasado, especialmente aquellos vinculados con el sector agro, un sector que tiene mucha profundidad, y fueron financiamiento calzado contra la cosecha gruesa, y esto hace que mayo, junio, es esperable que ese volumen vaya declinando y se vaya reemplazando por financiamiento más transaccional como el que veníamos viendo en los pagarés más en pesos que se están operando. Acá lo vemos un poco gráficamente, la evolución. Más allá de los números que pueden no decir mucho, me interesa que se queden con la tendencia. No solamente es un salto desde la creación hasta la actualidad, sino que en la dinámica actual, mes a mes, sigue creciendo la operatoria. Esto no representa ni más ni menos que siguen ampliándose las oportunidades para que cada vez más empresas accedan al crédito y cada vez más inversores accedan a financiar a través de sus excedentes monetarios la producción local sin sacrificar la rentabilidad. Un poco, también esto es importante, es una negociación que tiende a arbitrar en tasas positivas. Si miramos una serie de largo plazo de las tasas negociadas, tiende a ser una tasa positiva respecto de inflación, esa es más complejo de encontrar en la dinámica actual. Si miráramos también una serie de largo plazo, probablemente veríamos que la tendencia contra inflación también es favorable. Bien, hasta acá vamos bien. Ahora si vuelvo a preguntar quiénes conocen MAV, hay algunos que se sienten un poco más confiados de decir que saben qué es MAV. Bueno, ya me doy completamente por satisfecho. Podemos terminar acá y listo. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos ahora con los instrumentos. Para que todo esto ocurra, tienen que darse determinadas condiciones de negociación que ofrece el mercado para que los agentes puedan transaccionar y las empresas puedan acceder al financiamiento. La premisa fundamental con la que trabajamos en MAV, el desarrollo de productos o la estrategia de productos, pasa por reconocer que el mercado de financiamiento PYME opera sobre dos grandes restricciones. Una es que es un mercado fraccionario, es decir, no hay tanto crédito disponible como la demanda de crédito que tienen las empresas. Después hay... Quedémonos con esta idea. Hay varios estudios. El BID habla de que la brecha de financiamiento en Argentina es de más o menos 10.000 millones de dólares, financiamiento para PYMES. Ese número lo podemos calcular de varias formas. Pero quedémonos con esta idea. No hay suficiente crédito disponible para atender todo el crédito que las empresas quisieran tomar. Por otro lado, tenemos la otra gran restricción. Es un mercado de información asimétrica. Los mercados de información asimétrica, si alguien alguna vez leyó a Akerlof, se ganó un premio Nobel por describirlos, pero básicamente lo que dice es el problema de los mercados de información asimétrica es que el modelo clásico de intersección, oferta y demanda no intersecta en el lugar en el donde se satisfacen las necesidades, sino que alcanza equilibrios subóptimos. Hay un paper, se llama Market for Lemons, que dice básicamente eso. Imaginemos que lo describe con los autos usados. Y en Estados Unidos los autos usados, cuando se clavan con el auto, compraron, le decían, no, este lo usaba una abuelita para ir a misa los domingos, y en realidad tenía 10 millones de kilómetros, a esos le dicen Lemons, y a los que están bien cuidados, le dicen Cherries, cerezas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este mercado? Como el comprador no sabe si está comprando un limón o una cereza, no está dispuesto a pagar lo que vale una cereza. Y el que tiene una cereza, que sí sabe que su auto es una cereza, está bien cuidado, sabe lo que vale, no está dispuesto a venderlo al precio que el comprador está dispuesto a pagar porque el comprador no sabe si está comprando una cereza o un limón. Entonces, después si quieren, si están muy aburridos, tienen un problemita de insomnio, busquen el paper, léanlo, lo van a encontrar en mayor detalle, no tiene sentido abundar en esto. En el mercado de crédito pyme pasa lo mismo. Es un mercado por naturaleza de información asimétrica. Entonces, ¿sobre qué premisas MAP desarrolla su estrategia de productos? Buscamos generar que haya más inversores, jerarquizar inversores que quieran ir a este tipo de productos y por otro lado, reducir la asimetría de información. Entonces, ¿cuáles son los productos que buscamos desarrollar en MAP? Yo antes les pregunté quiénes conocían MAP y eran pocos, menos de 10 manos levantaron. Ahora les pido, levanten la mano del que alguna vez emitió un cheque. ¿El que alguna vez recibió un cheque? Bueno, el cheque es un instrumento que todos conocen. Es un instrumento totalmente arraigado, es medio de pago, es medio de financiamiento. O sea, desde que se reglamentó la posibilidad de emitir cheques de pago diferido, es una orden de pago girada, pero contra una cuenta corriente, a días vista, se incorpora un componente de financiamiento dentro del instrumento de cheque de pago diferido. Es un instrumento que, por naturaleza, reduce la asimetría de información entre el tomador de fondos y el inversor. Porque en el cheque, lo que está representado es la cancelación de una operación comercial. Ahí, a través de la operación de un cheque, yo ya sé a quién le vendió, cómo cobró, quién va a pagar y quién es responsable sustituto de ese pago. Vamos a el otro instrumento. Si yo les pregunto, ¿quién sabe usar un pagaré? Probablemente, la mayoría también levante la mano. Con facturas de crédito electrónico, es el instrumento más incipiente, ya les voy a contar un poco más, pero también ocurre lo mismo. Los instrumentos de MAB tienden a estar basados en reflejar en transacciones financieras del mercado de capitales, lo más fielmente posible, lo que ocurre en las transacciones comerciales entre las distintas entidades productivas. Eso, no es ni más ni menos que procurar reducir asimetrías de información. El cheque electrónico. En MAB se pueden negociar cheques propios o de terceros. Cuando hablamos de cheques de terceros, en general lo definimos como un financiamiento de cadena de valor. Hay una operación comercial subyacente, alguien recibió un cheque a plazo y lo puede negociar a través del mercado. ¿Cómo ocurre esto? Todas las operaciones en MAB ocurren a través de agentes miembros de MAB. Hay más de 250 agentes miembros de MAB. Todos los agentes miembros tienen la capacidad de registrar operaciones. Es decir, subir un instrumento para que se venda o comprar un instrumento por cuenta y orden de un cliente. Para que el cheque pueda ingresar a la negociación en el mercado de capitales tiene que hacerse un paso que es lo que se denomina el ingreso al depósito colectivo. Una forma en que el mercado de capitales le agrega transparencia a las operaciones es que todos los instrumentos que se negocian están depositados en un agente de depósito colectivo. En Argentina el agente de depósito colectivo es la caja de valores. Probablemente lo hayan escuchado alguna vez y quienes hayan usado el financiamiento a través del mercado probablemente ya han accedido a una plataforma que se llama IPYME. Es una plataforma que administra caja de valores y es la interfase para que los instrumentos lleguen a la negociación en el mercado. Entonces, sea un cheque propio o sea un cheque de terceros la empresa lo va a ingresar a través de IPYME la negociación y cuando el agente lo reciba y lo ponga a negociar va a ocurrir algo que es muy importante y muy característico de la oferta pública. El cheque se va a negociar en una subasta que es pública que es abierta a todos los inversores y que es competitiva. Esto le garantiza a la PYME que la tasa a la que se va a negociar ese instrumento es la mejor que tenía disponible en ese momento. ¿Por qué? Si alguien, vamos a suponer que yo soy agente de bolsa recibo un cheque y digo lo quiero comprar a una tasa muy alta al 100%. Bueno, yo puedo ponerme y decir este cheque de una empresa la que a ustedes les guste no sé alguien le vendió un servicio o un producto a Ledesma Ledesma le pagó con un cheque de pago diferido esta persona lo subió y yo digo voy a comprar el cheque de Ledesma al 100%. Eso ocurre en un ámbito público y probablemente alguien va a decir la verdad que un cheque de Ledesma yo lo compro al 90%. Entonces va a poder poner una oferta que compita con mi oferta del 100%. Y alguien podrá decir yo lo compro al 80%. Y así van a ir pujando hasta que el mercado va a terminar la operación va a terminar de concertarse en el mercado a la tasa más baja que alguno esté dispuesto a pagar. Es decir la tasa más conveniente a la que pueda acceder una pyme. Sí. Una pregunta práctica en tu experiencia las tasas que ofrecen este mercado comparativa con la bancaria como también se le cuenta en tu cheque en general son menores La respuesta es depende. De verdad es depende del momento y depende con qué tasa estás comparando. Y aparte un consejo que les voy a dar siempre comparen el CFT de la operación y no la tasa de la negociación. Te digo por distintas cosas. Primero que nada en el mercado de capitales la tasa se calcula como TNA vencida y en el mercado bancario se calcula como TNA adelantada. En plazos cortos la diferencia es chiquita en plazos largos la diferencia es más grande obviamente o sea a misma tasa vencida el costo financiero es más bajo. Primer punto. Segundo punto costos transaccionales la tasa de mercado de capitales dependiendo de quién es el inversor pero en general el inversor son fondos comunes que son IVA exentos no se va IVA la tasa bancaria se va IVA de acuerdo a la posición que tengas en la empresa puede ser que el IVA ese lo recuperes rápido o no tan rápido o no lo recuperes entonces ahí tenés la ecuación deja de ser lineal y último punto y no menor tal vez más importante que el anterior el agente de bolsa es un partner de cash management te va a ayudar también a optimizar los cobros y pagos el banco te acredita en la cuenta corriente o sea que en el mismo momento no sé yo cada vez que veo la cuenta corriente veo que por cada crédito tengo 8 débitos el agente de bolsa por lo general te va a permitir pasar por un fondo común de inversión de cash management para poder recibir la acreditación exenta de impuestos de débitos y créditos o te puede facilitar la emisión o sea el pago a través de de cheque de la gente de bolsa que vos lo podés endosar entonces cuando vos comparás tasas pero le sacás la incidencia del 1,2 directo entonces es muy importante y esto lo recomiendo muy enfáticamente entren a la página de MAP www.map-mediocea.com.ar vean la nómina de agentes elijan el que quieran acá en Tucumán tienen a su fin que es el sponsor de esta charla está la investment manager que también está presente o el que el que quieran busquen varios vincúrense con el que les genere más confianza con más de uno pero usen a la gente de bolsa como un partner financiero hay muchas veces que la tasa del sistema bancario es muy buena en general asociada a lo que comentaba antes líneas regulatorias compulsivas que a veces son muy bajas pero en general el mercado de capitales te va a dar tasas más estables all in más bajas y por sobre todo el mercado de capitales no tiene tanta presión al cross selling esta no es una charla para hablar mal de los bancos ni mucho menos los bancos son complementarios al mercado de capitales tenemos institucionalmente excelente relación con los bancos pero el negocio de los bancos es distinto es un negocio de cross selling es un negocio de comisiones el inversor del mercado de capitales va a buscar la tasa este y te eficientiza y te eficientiza mucho más la operatoria la recomendación para cualquier empresa es tener partners bancarios partners del mercado de capitales y comparar lo que le conviene en cada momento pero en esa comparación tener mucho cuidado que no hay que mirar tasa contra tasa incluso tasa contra tasa no es igual pero hay que mirar CFT contra CFT insisto esto no es una una charla ni para hablar mal de los bancos ni es simplemente tratar de reflejar lo que le ocurre a la empresa cuando tiene la problemática de acceder al capital de trabajo ahí es muy importante que contemplen todas las alternativas incluso yo siempre uso el mismo ejemplo si cualquiera de ustedes que es empresario tiene un insumo crítico del cual no puede prescindir por nada para su producción estaría tranquilo teniendo un solo proveedor ahora yo les pregunto ¿alguien puede producir sin acceso al capital de trabajo? y no se imaginan la cantidad de empresas que lo único que hace es trabajar con un banco cuenta corriente descubierto en cuenta corriente o sea algo que en el en el plano de la producción física no se nos ocurriría en el plano financiero con un insumo que es tan crítico como el más crítico que puedan tener en su circuito hay un montón de empresas que tienen un único proveedor ahí levanta la mano como algún senador tenemos una empresa relativamente joven estamos por la segunda fábrica instalándola esperamos que el gasnador nos habilite nada más y comprando un predio para la tercera fábrica nuestra fuente de financiamiento no existe somos nosotros a pulmón como les decimos acá en el interior y la la realidad o sea lo nuestro es parte minera y parte industrial o sea muchísimo más pesada muchísimo y los pocos instrumentos que hemos podido ir consiguiendo yo soy contador y sin embargo golpear puertas en banco es durísimo cuando sos una empresa nueva ni hablemos realmente es malísima vamos a ser claros instrumentos reales de financiación en esta Argentina que siempre está en crisis es muy complicado y con una inflación espantosa o sea no vengo a volcar mi experiencia simplemente que no está al alcance de empresas nuevas hoy a nosotros nos ofertan de todos lados de alguna manera porque hemos crecido lo que no crece nadie por lo que sea pero la realidad que para la mayoría que está en esa situación de de inicio o en estos momentos de crisis que se complica es muy difícil muy duro y no existen instrumentos reales de apoyo a la producción yo realmente vengo acá por mi tercer proyecto a ver si hay instrumentos reales que a largo plazo nos permitan a nosotros proyectarnos si no seguiremos haciendo las cosas con el ritmo de nuestra reinversión y de achicar nuestros dividendos no tenemos otra y mirá lo que te digo si todo lo que hiciste con capital propio lo usabas como colateral en el mercado de capitales no solamente ampliabas el financiamiento sino que los intereses los bajabas de resto grabado y el RECPAN te iba a dar mejor después te paso la factura de los honorarios no te preocupes bueno como se negocia gracias por el comentario muy bueno como se negocia el check-in map bueno si tienen dos previos el último el último tenedor que es el cliente de la gente de bolsa lo envía a negociación a través de la plataforma de PyME y se negocia puede ser que ese instrumento después se vuelva a negociar esto también es importante los cheques una vez que ingresan al depósito colectivo pueden negociarse tantas veces como se quiera hasta su vencimiento incluso algo que ocurre no frecuentemente pero puede ser que un librador de cheques recompre sus propios cheques en el mercado que esto también es una conveniencia no hay crédito más conveniente que el propio y le reduce el costo transaccional y financiero el pagaré tiene algunas características similares en realidad como característica similar todos los instrumentos se negocian de la misma manera todos los instrumentos ingresan al depósito colectivo si van a subastas que son competitivas es lo que se llama PPT prioridad precio tiempo o sea todos compiten por tasa y dentro de la misma tasa o el mismo precio sería el caso tiene prioridad el que la ingresó primero pero son ofertas competitivas se llama PPT no es el programa de televisión es prioridad precio tiempo el pagaré que se negocia en el mercado es un pagaré que tiene unas características especiales obviamente no deja de ser un pagaré reglamentado por la ley de letra de cambio y pagaré pero es un instrumento digital que nace para ser negociado en el mercado se crea con un sistema de firma digital a partir de la misma plataforma de PYME los que hayan negociado algún cheque alguna vez es la misma plataforma que administra caja de valores y por naturaleza este es un instrumento de crédito propio o sea el pagaré lo emite en la misma empresa que se va a financiar para negociarlo en el mercado a partir del año pasado se creó una modalidad que es la negociación de pagarés con beneficiarios a diferencia del cheque de pago diferido que el cheque circula por fuera del mercado de capitales y en algún momento alguien decide ingresarlo al depósito colectivo para negociarlo el pagaré nace con un beneficiario para que ese beneficiario lo descuente en el mercado o sea que puede haber un pagaré propio o un pagaré que alguien emite a favor de un tercero para que ese tercero lo negocie las principales diferencias que podemos comentar respecto en el pagarer respecto del cheque son varias primero la moneda el cheque actualmente en Argentina puede ser que esto en algún momento cambie solamente se puede emitir en pesos es una orden de pago contra una cuenta corriente en pesos segunda diferencia el plazo el cheque de pago diferido no se puede emitir a más de un año el pagaré hasta hace dos semanas tenía un límite máximo de tres años y a partir de hace dos semanas que salió una resolución general de CNB nueva se le eliminó el plazo máximo se puede emitir un pagaré al plazo que haya un inversor dispuesto a comprarlo el plazo que sea respecto de la moneda decía puede ser en pesos puede ser en dólares dentro de lo que es dólares se pueden emitir con cláusula de ajuste dólar banco nación o cláusula de ajuste dólar banco central esto por qué existen diferentes porque hay hay economías que ajustan o sea que están más vinculadas a un sector doméstico o sea que facturan en dólar banco nación otros que facturan vinculados al sector exportador dólar mayorista dólar banco central y de vuelta recuerdan lo que es el principio reducir asimetría de información si yo puedo hacer que no tenga el tomador de fondos no tenga descalce de moneda le doy más seguridad al inversor porque el inversor recibe un flujo que es el mismo que va a recibir el tomador de fondos y hace dos semanas de vuelta esto podemos decir que es la primicia porque todavía no se han negociado se van a empezar a negociar si caja de valores habilita los sistemas para la emisión a partir de la semana que viene a partir del 10 de junio los pagarés en hard dollar para liquidar en dólar billete de vuelta esto es un instrumento muy orientado a dinamizar aquellos sectores que tienen flujos comerciales en dólar billete estoy pensando en construcción estoy pensando en inmobiliario estoy pensando en proyectos como el del señor que a lo mejor los accionistas lo quieren financiar con deuda a través de ahorros que tienen en dólares entonces de vuelta lo más parecido que sé que represente el flujo financiero o la transacción financiera que ocurre en el mercado a la transacción comercial que está detrás menor la simetría de información más profundidad para el mercado la operación de los pagarés al igual que los cheques es un descuento o sea es una descuenta una TNA vencida en el caso de los que son emitidos en dólares pero con cláusula de ajuste de tipo de cambio se liquidan en la concertación o sea cuando yo recibo los fondos se liquidan al tipo de cambio del día anterior de la concertación y al vencimiento se pagan al tipo de cambio del día anterior del vencimiento o del efectivo pago si hubiera una postergación en el pago por el motivo de ser alguien paga tarde el tipo de cambio se sigue ajustando hasta que ocurre el pago efectivo como decíamos la naturaleza del pagaré es de autofinanciamiento es de crédito propio también puede negociarse un pagaré con un beneficiario el beneficiario descuenta emite el instrumento para que ese beneficio sea el que lo descuente acá quiero aclarar en el pagaré con beneficiario la emisión a favor de un beneficiario es con el único objeto de que ese beneficiario lo negocie no es un pagaré que pueda circular o liquidarse de otra forma que no sea a través de la negociación en el mercado esto también bueno permite estructurar operaciones de forma más fácil de pronto una empresa que financia operaciones de sus clientes le puede decir a su cliente ok tenés el crédito pero en vez de firmarme 12 pagarés que los guardo en el cajón le puedo decir emitime 12 pagarés en epime yo me los quedo y después cuando los voy necesitando los voy descontando en el mercado esto probablemente a muchos le diga che esto no es lo que se hace con los fideicomisos financieros si es exactamente lo mismo en el fideicomiso vos armás una cartera amplia y atomizada de créditos y necesitas tener una masa crítica para que la herramienta sea eficiente en este caso lo podés hacer individualmente caso por caso pros y contras obviamente el fideicomiso tiene como ventaja la atomización las distintas virtudes que tiene el fideicomiso especialmente para el inversor pero por otro lado acá lo que tenés es una simplicidad de acceso enorme porque lo podés ir haciendo caso por caso este tipo de operaciones son las que pueden estructurar con un socio estratégico como un agente de bolsa que los ayude a planificar su acceso al financiamiento a través del mercado de capitales la factura de crédito electrónica como les decía es el instrumento más nuevo de todos la factura de crédito electrónica nace en el año 2018 con la ley 27.440 la ley de financiamiento productivo es un instrumento que tiene un potencial enorme y un desarrollo todavía muy incipiente como veíamos en las estadísticas iniciales representa aproximadamente el 1% de la operatoria básicamente lo que dice este capítulo de la 27.440 es una ley que tiene varios capítulos y que reforma distintos aspectos del mercado de capitales pero en este capítulo lo que dice es cuando hay una empresa no grande porque lo que pone la obligación en una nómina de empresas grandes que anualmente publica la FIP entonces cuando hay una empresa que no figura entre estas entre estas y que le factura una que sí figura una que sí es una empresa grande y esa factura tiene dos condiciones tiene más de 15 días de plazo de pago y tiene un monto mínimo que hoy está en un millón trescientos mil pesos aproximadamente esa factura se tiene que emitir bajo el régimen de factura de crédito electrónica y transcurridos el plazo que dice la norma la ley dice 15 días por disposición transitoria está ampliado a 21 días pero si transcurrido 21 días esa factura se convierte en un título ejecutivo es un valor negociable y título ejecutivo que a partir de ese momento el deudor o sea la empresa a la que le facturaron ya no la puede afectar más con notas de crédito o débito no se le se cierra el monto a pagar y ese y ese es un instrumento negociable se puede enviar al depósito colectivo y se puede negociar en el MAB también la ley si se fijan en el artículo 12 dice se negocia por el mercado y también dice en el artículo 13 se puede negociar a través de plataformas tecnológicas en las que determinados actores pueden también operar estas estas facturas pero lo interesante de esto es lo que comentábamos antes el crédito comercial se convierte en crédito financiero y a través del mercado puede acceder a este financiamiento a diferencia del cheque o del pagaré la empresa que descuenta una factura no es solidariamente responsable por el pago la ley lo dice expresamente que eso también es una gran ventaja porque no tiene que computar ningún pasivo por haberse financiado y esta operatoria de vuelta refleja la realidad económica de las transacciones comerciales llevadas a la operatoria del mercado financiero volví a hacer lo mismo que hice antes creo que apreté algo que no tenía que apretar y ahora no pasa ahí me van a ayudar ahora ahora sí entonces la dinámica de la operatoria es exactamente la misma la factura ingresa al depósito colectivo eso se hace a través de no quiero complicarla mucho hay dos formas de hacerlo de acuerdo a cómo se emitió la factura una es a través de la de la plataforma DAFIP o delegando el servicio en un sistema como el que MAP le ofrece a los agentes que es plataforma FCE o si no si se emitió a través del sistema de circulación abierta también a través de la plataforma de PYME cualquiera de los dos de acuerdo al caso que corresponda lleva la factura al depósito colectivo y se negocia en el MAP como una subasta de prioridad precio-tiempo bien hasta acá estamos bien se entendieron los instrumentos bueno ahora vamos a complicarlo un poquito más pero les prometo que es lo último cada instrumento puede negociarse con distintas modalidades hay dos o podemos decir tres grandes segmentos de negociación en MAP existe el segmento de negociación avalada en donde como el nombre lo indica no hemos sido muy creativos interviene un avalista alguien que va a garantizar el repago de ese instrumento existe el segmento de cadena de valor un segmento sin garantía es decir el riesgo que asume el inversor es el crédito del pagador del instrumento y eventualmente la cadena de endosos y hay también negociación de instrumentos garantizados con activos es un segmento que no tiene mucho volumen pero que a través de sesiones de contratos se pueden utilizar determinados commodities para garantizar operaciones en el caso del segmento de negociación avalada intervienen las entidades de garantía las entidades de garantía pueden ser las sociedades de garantía recíprocas acá hay una que es sponsor de esta charla con lo cual después le podrán consultar las condiciones pueden intervenir los fondos de garantía públicos que son en general fondos provinciales y las entidades financieras que se hayan registrado como avalistas en este caso la pyme le solicita el aval a la entidad de garantía al avalista el avalista le incorpora el aval y el instrumento llega al mercado para la negociación hay 48 SGR habilitadas para funcionar dos fondos de afectación específica al cierre de abril el total del fondo de riesgo eran 298 mil millones de pesos las SGR pueden apalancarse hasta cuatro veces o sea que esa es más o menos la profundidad de financiamiento que pueden ofrecer había 11 fondos de garantía provinciales con 42 mil millones de pesos de fondo de riesgo aprobado y entidades de garantías bancarias que pueden también intervenir en la operatoria en la negociación de cadena de valor aquí ya no hay una garantía el riesgo del instrumento es el crédito del librador el MAV contribuye en esa evaluación reflejando la situación que tiene ese librador en el banco central y cuántos instrumentos tiene pendientes de vencimiento es decir cuánto le debe ese acreedor no solamente al sistema financiero que lo ven en el banco central sino también al mercado de capitales en los casos de que haya un librador que tenga una situación comprometida va a quedar comprometida me refiero que no esté en situación uno en banco central o que haya tenido cheques rechazados va a quedar identificado para que solamente puedan intervenir en esa negociación inversores calificados es una operación con un riesgo mayor únicamente para inversores calificados y este es el segmento que hoy por hoy tiene más volumen de negociación veíamos esto es aproximadamente dos tercios de la operatoria dentro de la negociación directa también puede ocurrir que el mercado garantice una operación no el mercado no es entidad de garantía pero si puede garantizar operaciones si recibe una contra garantía estas contra garantías son garantías líquidas similares a las que se utilizan en una causa embursátil títulos públicos treasuries bonos esto es una muy buena forma de que las empresas empiecen a acceder al financiamiento de pronto en vez de desafectar inversiones pueden utilizar esas inversiones para recibir financiamiento a través del mercado de esa forma se puede articular una estrategia financiera de pronto me quedo con cobertura cambiaria a través de las inversiones tomo deuda en pesos manejo hay muchas estrategias de vuelta de vuelta insisto mucho no dejen de tener un agente de bolsa con el cual diseñar su estrategia financiera de pronto puedo tener fondos comunes de inversión que me generan diferimiento del resultado grabado de una inversión y puedo usar esos fondos comunes para garantizar operaciones y tomar el resultado financiero en el periodo que me estoy financiando se puede mejorar mucho la ingeniería financiera de la empresa a través de este tipo de operaciones acá funciona exactamente igual el instrumento ingresa a negociación y a través de la gente se le pone una garantía que el mercado contra garantiza con distintos activos en lo que hace a la negociación de instrumentos con garantía de productos tenemos habilitada la garantía de warrants y la garantía de cesión de contratos de compra venta de granos con precios fijar esto está habilitado para commodities agrícolas con precio de cámara en la bolsa de rosario soja maíz y trigo es un segmento que tiene poca operatoria en los últimos años pero que está habilitado en estos casos el inversor tiene como respaldo sea en el caso del warrant la cesión del warrant en el certificado de depósito que el mercado instruce el remate en caso de incumplimiento o bien la cesión de los flujos de cobranza de un contrato de compra venta de granos con precios fijar lo que comenté los contratos con precios fijar en relación a las tasas esto tomémoslo como algo como para ver un poco la dinámica de evolución están representadas las tasas promedio mensual de los tres instrumentos cheques facturas de crédito y pagarés en pesos acá vemos como va acompañando la tendencia general de las tasas después hay que verlo los promedios son siempre odiosos el promedio es el instrumento por el cual si alguien comió dos pollos y uno no comió nada hubo dos que comieron un pollo pero no no sirve para ver la evolución de la dinámica en su conjunto en dólares acá vemos como en promedio durante el año pasado las tasas fueron negativas a partir de la devaluación en diciembre se vuelven positivas y por ahí lo que van a ver en facturas de crédito que ven tasas bastante altas esto responde a que la factura de crédito en general tiene plazos cortos entre 15 y 30 días y como ya el banco central nos dijo que devalúa el 2% bueno arbitra contra una tasa de pesos entonces esto hay que mirarlo casi como si fuera una tasa de pesos más el 2% mensual y nada más ahora es el momento que pueden preguntar o si se aburrieron mucho ya pueden irse elegantemente pero espero que no sea el caso son herramientas complementarias lo que vas a encontrar en la operatoria por ejemplo el segmento directo es la agilidad vos la operación la resolves literalmente en minutos no son reemplazo uno del otro la idea es que vos puedas acceder a tener una calificación en SGR y en el momento que te sea conveniente la tasa que te ofrece la SGR la puedas usar tanto sea un producto bancario como un producto de mercado de capitales que puedas tener también contrapartes que hayan evaluado tu crédito y estén dispuestos a operar sin garantía de SGR y en algunos momentos será mejor la tasa bancaria en otros momentos será mejor la tasa de mercado de capitales lo importante es tener opciones para ir teniendo el mejor acceso disponible en cada momento el problema el problema es que muchas veces aparece no sé se te empiezan a llegar los mails negociar cheques en el mercado al 20% y decir uy que buena tasa la quiero aprovechar pero si en ese momento decís bueno me tengo que vincular con la gente de bolsa tengo que empezar a hablar con SGR tengo que cumplir los requerimientos para cuando estés en condiciones ya esa tasa no va a estar disponible la recomendación es esa o sea tener todas las alternativas abiertas e ir buscando también la que se adecua más a las necesidades de ese momento acá vos estás parando del lado del inversor bueno los los fondos comunes de inversión todos tienen tenemos porque MAP tiene también una sociedad gerente que le ofrece infraestructura de fondos a sus agentes la misma regulación marco son todos fondos regulados por la CNB todos tienen una este un mismo marco normativo restricciones límites etcétera mismo tratamiento positivo ahora los fondos de los bancos en general no sé mencionaste a FIMA FIMA Premium que es uno de los money market más grandes de Argentina son fondos de manejo de liquidez en cambio hay fondos especialistas como el que como los que arman algunos agentes que usan los servicios de la administradora de MAP o como el fondo que tiene Sofingen y otros que hay de características similares que son fondos especialistas en créditos y obviamente tienen tasas más altas para el inversor entonces la diferencia te la va a dar cuál es la estrategia de inversión de cada fondo probablemente si lo que vos querés es guardar hoy la plata que necesitas dentro de 10 días para pagar a la FIP no te va a hacer mucha diferencia ir al money market de Galicia o al de Macro o al de ICBC ahora si vos querés desarrollar una estrategia de inversión para aprovechar las tasas del crédito privado ahí vas a encontrar un diferencial siendo a un fondo especialista en el largo plazo vas a ver una diferencia grande dentro de los instrumentos de financiación en particular me interesa saber más claramente cómo funciona el tema de los pagaremos ¿por qué? porque voy a decir bueno yo descuento el cheque tengo la opción de descontarlo o en el mercado a través de mi agente de bolsa el que sea o a través del banco después la otra opción que una micropime como la mía tiene opción sería emitir pagarés entonces hice una consulta hace un tiempo con con el agente de bolsa y con el SGR pues me dijo el agente de bolsa no, tiene que estar avalado y vos aquí hablabas de que puede ser obviamente cuando tiene un aval es mejor más fácil negociar entonces yo te hago la pregunta seca directamente yo en como podemos ser cualquiera emito el pagaré una serie de pagarés para decir bueno para un proyecto de inversión o para capital de trabajo para lo que sea no importa ¿qué posibilidades tiene eso de ser exitoso? porque si nadie ofrece por el pagaré el pagaré va a quedar ahí bien ahí va a depender de de lo apetecible que sea el crédito para los inversores yo lo que te puedo hacer es o subís un pagaré los inversores lo van a mirar después también va a estar el el acompañamiento de la gente de bolsa en ayudarte a mostrar ese crédito en decir mira tengo hablar con fondos tengo pagarés de esta empresa que se dedica a hacer esto estos son sus números habrá algunos agentes que tienen en su especialidad comprar pagarés y ya te van a decir mira con estas condiciones yo te puedo comprar si aparece algo mejor en el mercado va a ser mejor porque ya dijimos la prioridad precio-tiempo o sea si alguien está dispuesto a comprarlo a una tasa más baja lo va a hacer y si no esa gente te lo va a operar esto lógicamente es el crédito es el que el inversor quiera monetizar si el crédito es apetecible para el inversor créeme que vas a tener propuestas para una empresa pyme joven ¿qué es el tiempo o qué requisito tiene que tener para poder acceder a este tipo de financiamiento? es que en realidad los instrumentos son tan flexibles que va a ir mucho en lo que esté dispuesto al riesgo que quiera asumir el inversor si van a decir quiero ir contra crédito clean de la empresa y probablemente te van a pedir algunos balances cerrados que le cuentes cómo están las ventas más información del proyecto de inversión ahora de pronto para ir a un segmento de negociación garantizada van a ir va a ser la calidad de la contra garantía y en un segmento de negociación avalada cada SGR tiene su política pero en general por ahí van a ponderar mucho si el accionista afianza o no y la condición del accionista entonces lo que tiene la operatoria es una ductilidad grande para utilizar el instrumento de acuerdo a la realidad de cada uno de pronto si tengo un cheque de Loma Negra no necesito mucho para acceder porque si yo quiero evaluar el crédito de Loma Negra puedo entrar a la página de CNB ver los balances ver todo lo que necesite ahora si quiero vender un cheque de Leandro y probablemente tenga que explicar más quién es Leandro y por qué ese cheque se va a repagar entonces insisto mucho los instrumentos tengan todas las posibilidades después hay que ir iterando acercándote al inversor para ver qué es lo que con qué el inversor está cómodo comprando ese crédito bueno muchas gracias en nombre de Sofingen y del equipo que está acá en Tucumán acá con el permiso de Leandro vamos a mandar la presentación tenemos los datos de ustedes que se han inscrito y también nuestros nombres nuestros mails para que cualquier duda que tengan va a ser un placer escucharlos asesorarlos es lo que más nos gusta y para los que estamos muchas gracias por haber venido gracias aplausos gracias